Tengo información amplia, suficiente, pero como está la investigación llevada a cabo, no considero prudente decir nada. Hay una investigación abierta y se tienen elementos de prueba de lo que realmente sucedió y esperemos a que haya resultados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.